Señor Con el corazón en la mano Vengo a suplicar que me perdones Perdóname Dios, he fallado, he cometido una de error Soy Jehová mi Dios, y hoy te lo pido Perdóname Dios, perdóname Dios Borra por favor mis rebeliones Límpiame de todas mis maldades Que piedad de mí Que piedad de mí Oh Jehová mi Dios, hoy te lo pido Perdóname Dios, perdóname Dios He sido el causante de dolor He fallado delante de ti, soy hombre Señor, perdóname Perdóname Señor, perdóname He sido el causante de tu dolor He fallado delante de ti, Señor Perdóname Perdóname Perdóname, Señor Hoy vengo heredido, soy pecador Señor, perdóname Señor Señor Con el corazón de la mano Vengo a suplicar Que me perdone He fallado delante de ti, he cometido un grave error Oh, Jehová, mi Dios Que estoy arrepentido Sí, Señor Borra, por favor Dime, ven, llame Límpiame de todas Oh, Jehová, mi Dios Oh, Jehová, mi Dios Perdóname 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 Por favor Perdóname 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 He sido el causante de tu dolor Señor, he fallado delante de ti, Señor, perdóname Y alabo Señor, con todo mi corazón Y te canto con toda mi alma Señor, porque tú me amas Y te canto con toda mi alma